Según lo explicó el Ministerio Público, la decisión se tomó tras estudiar las presuntas irregularidades al celebrar un contrato de bilingüismo por 11.998 millones de pesos con la empresa New Telco SAS, por lo que encontró elementos de juicio que indican que la permanencia en el cargo permitiría que se reitera la presunta falta. La sala disciplinaria, al resolver la consulta sobre la medida cautelar de suspensión tomada el pasado 15 de agosto, encontró serios elementos de juicio que indicarían que, de continuar en el cargo, el mandatario departamental podría reiterar la conducta ante una posible vulneración del ordenamiento jurídico y supuestas irregularidades en la formación, adjudicación y celebración del contrato. Por estos hechos, el pasado 15 de agosto el Ministerio Público había solicitado como medida preventiva suspender el contrato al advertir una supuesta selección subjetiva de contratista, teniendo en cuenta que, en los documentos, no se evidenciaron las razones de conveniencia y oportunidad para que la sociedad New Telco SAS fuera seleccionada.